La campaña electoral para la cita con las elecciones municipales. Ayer se celebraron los pistoletazos de salida de cada formación con mítines y la simbólica pegada de carteles. Por delante, dos semanas de actos, discursos, asambleas y encuentros que buscan captar el voto de la ciudadanía el 28 de mayo. En la capital son 11 las candidaturas que optan al gobierno municipal. Buenas tardes. Arranca la primera edición de Noticias Cádiz en este viernes 12 de mayo. Enseguida ampliamos la información relativa a ese arranque de campaña de cara a los comicios del 28 de mayo. Ahora nos centramos en temas relacionados con la gestión municipal. El Ayuntamiento de Cádiz autoriza el próximo inicio de la reurbanización de la barriada de La Paz. Las obras afectarán a las calles Santo Domingo, Eduardo Benot y Rafael Ricardo Oleari, aportando mejoras en la accesibilidad, los espacios verdes y los servicios urbanos. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Junta de Gobierno local, ha aprobado el plan de seguridad para el inicio de las obras de reurbanización de la barriada de La Paz en un plazo de entre siete y diez días. Una intervención integral que va a afectar a las calles Santo Domingo, Eduardo Benot y Rafael Ricardo Oleari. Los trabajos cuentan con un presupuesto de casi un millón y medio de euros a cargo de la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada. Aportarán mejoras en la accesibilidad y los espacios verdes, además de nuevo mobiliario urbano y la renovación del alumbrado público y la red de pluviales. Entre otras cuestiones, esta intervención incluye la reurbanización de las calles, la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de espacios de estancias, zonas verdes, así como la renovación integral del sistema de recogida de aguas pluviales y una nueva red de alumbrado público diseñada con criterios, como no, de eficiencia energética. El proyecto también implica la implantación de nuevas especies, plantación de nuevas especies, la sustitución de parte del arbolado existente por otros con menores necesidades en recursos. La Junta de Gobierno local ha autorizado además el último trámite para el arranque inmediato de las obras de renovación del patio del Colegio Carola Ribéz, por un importe ligeramente superior a los 26.000 euros. El saneamiento y el sellado de las juntas y la creación de una nueva capa de pavimento deportivo, además del pintado de la zona exterior de juego infantil, como no podía ser de otra manera. Como os digo, una actuación que dejará el patio, bueno, pues como el resto de los patios que ya hemos ido construyendo, de colores, con esa capa que es un poco más blanda que el pavimento que nos destrozaba las rodillas cuando nosotras éramos pequeñas y que estéticamente es bastante también más atractivo. El Palacio de Congresos también será objeto de arreglos autorizados hoy por el Ayuntamiento para su comienzo en los próximos días, tratándose de mejoras de la chimenea y la cornisa, así como la cubierta y el sistema de detección de incendios. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado el suministro de asientos para el teatro del parque por algo más de 134.000 euros y ha dado el visto bueno a las bases de una nueva edición de los premios a la trayectoria educativa, incluyendo una nueva categoría para los estudiantes de formación profesional básica. Seguimos aprobado el programa de acción climática y un nuevo avance para el futuro contrato del servicio de autobuses urbanos. En el segundo pleno extraordinario del mes se ha dado el visto bueno al nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio y la modificación de la ordenanza de playas. El Ayuntamiento de Cádiz ha acordado la aprobación inicial del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Este documento estratégico, conocido bajo el acrónimo de Paces, ha salido adelante con el visto bueno unánime de toda la corporación municipal. El plan en el que han participado todos los grupos políticos, la Universidad de Cádiz, la Autoridad Portuaria, Asociaciones de Vecinos y Organizaciones Ecologistas, entre otros organismos, cuenta con 13 líneas básicas y 61 actuaciones y medidas para favorecer la sostenibilidad y el respeto al medioambiente hasta 2030. En materia de movilidad y para avanzar en el nuevo contrato pendiente de autobuses urbanos, el Pleno ha aprobado la resolución de alegaciones y la propuesta de estructura de costes por un valor cercano a los 194 millones de euros. Un paso más de cara al futuro pliego de contratación del transporte público urbano que ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, la negativa de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE y el concejal no adscrito. Respecto al nuevo pliego de contratación del servicio de ayuda a domicilio, el equipo de gobierno ha sacado adelante su propuesta con la abstención del resto del arco plenario. Por último, en cuanto a la modificación de la ordenanza de uso y disfrute de playas, se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos, salvo el Partido Popular, que se ha abstenido. 14 y 35 minutos de la tarde, vamos ya con el bloque electoral marcado por los actos de comienzo de campaña y las primeras propuestas de las formaciones dentro de la misma. El arranque de campaña de adelante izquierda gaditana tuvo lugar frente al Gran Teatro Falla en la Plaza Fragela con los integrantes de la candidatura de la coalición y simpatizantes arropando al alcaldable, el periodista gaditano David de la Cruz. Su número dos, Elena Fernández, destacó la capacidad de su equipo que aseguró velarán por un Cádiz de futuro que siga avanzando. Sois y somos la garantía de que Cádiz no va a dar marcha atrás, no va a retroceder ni en alegría, ni en ilusión, ni en derecho. Vamos a seguir poniendo el modelo de ciudad por encima de todos, le cueste a quien le cueste. Entre todos y todas vamos a llevar un Cádiz de futuro. Gracias por vuestra confianza, gracias por vuestro corazón y gracias a todas por estar hoy aquí. Vamos a ganar las elecciones, ya lo sabéis, ¿no? El candidato alcalde, David de la Cruz, defendió la gestión del Gobierno Municipal con iniciativas como la reducción de la deuda, el suministro vital de agua, el protocolo antidesahucios o las limitaciones a las licencias de nuevas viviendas turísticas. Ahora vamos a seguir profundizando en los derechos, vamos a conquistar derechos fundamentales, vamos a conquistar la salud mental, vamos a conquistar la salud bucodental, vamos a conquistar la conciliación, vamos a conquistar derechos que nos han quitado, que nos han enrebatado con la sanidad pública y que ahora vamos a ser nuestros. Y ahora vamos a aspirar a una ciudad más inclusiva, a una ciudad más verde, a una ciudad que sea de todas y de todos, a una ciudad más verde. Y lo vamos a hacer porque somos Cádiz, y somos Cádiz porque lo sentimos, y somos Cádiz porque lo soñamos, y nadie absolutamente nos va a quitar lo que somos. David de la Cruz, con el resto de integrantes de la candidatura de la anteizquierda gaditana, realizó la simbólica pegada de carteles con el lema que no nos quiten Cádiz. El candidato de adelante izquierda gaditana, David de la Cruz, ha visitado este viernes el huerto urbano de FAEM, la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, un espacio en el que ha dado a conocer el plan de cuidados Cádiz Ciudad Cuidadora, iniciativa por la que apuesta en su programa electoral, enfocada a hacer de la capital gaditana una ciudad más inclusiva, y suponiendo la aportación de psicólogos municipales, canguros municipales, dentistas municipales y una red de cuidados autogestionada de apoyo a los servicios activados desde el ayuntamiento. Entre los pilares del plan, el candidato ha destacado también acciones para el envejecimiento activo y digno contra el aislamiento social de las personas mayores y la brecha digital que sufren, así como el plan contra la violencia machista, reforzando la ayuda a las mujeres con discapacidad. David de la Cruz se ha comprometido también a la puesta en marcha de un centro de atención a la diversidad. Que sea esa primera puerta de entrada, que sea un centro diverso y que además venga acompañado de una ampliación del fondo bibliográfico que hay en la ciudad de Cádiz, que englobe esa diversidad afectivo-sexual. En definitiva, se trata de seguir haciendo de los cuidados una bandera, se trata de seguir profundizando en los cuidados no solamente de la población, sino también de quienes nos cuidan, dignificando las condiciones laborales, dignificando las profesiones que están especialmente feminizadas y crear un Cádiz más diverso, más inclusivo. El candidato de adelante izquierda gaditana ha incluido en el plan de cuidados avances para la accesibilidad universal de Cádiz, destacando las 1.400 barreras arquitectónicas eliminadas en los últimos ocho años. La candidatura del PP dio pistoletazo de salida a la campaña en un acto con militantes y apoderados en el espacio de cultura contemporánea y con la presencia del vicesecretario andaluz del partido, el consejero Antonio Sanz, y el secretario nacional de Cultura del PP, Jaime de los Santos. Yo lo que pido es que nadie tire el voto, que no lo tire hacia una formación que no va a sacar concejal, pero que esos miles de votos pueden llevar que nosotros no podamos gobernar, porque aquí hay solo dos opciones, o gobierna la izquierda que ha gobernado, porque nadie lo dude, el PSOE por supuesto que volverá a unirse. El candidato alcalde del PP manifestó su compromiso con la ciudad y defendió que su proyecto supone el gobierno de la gestión de la solución de los problemas y el final dijo del sectarismo y la desidia. Nosotros queremos cambiar el sectarismo del gobierno actual por un gobierno para todos. Queremos cambiar la mala gestión, la dejadez, por una buena gestión. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. No queremos cambiar nada más que eso. Queremos gestionar mejor esta ciudad porque se merece una gestión mejor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nada más que eso. Eso supone ser más cercano, ser más social y generar más progreso. Eso es como se gestiona. Los populares realizaron un arranque de campaña con una simbólica pegada de cartel en soporte digital con el lema Vota el Cambio. Con el objetivo de potenciar y revitalizar el comercio en la capital, el Partido Popular apuesta por un plan integral de apoyo que tendrá como referente el plan estratégico firmado entre Cádiz, Centro Comercial Abierto y la Universidad. Un impulso que pretende abarcar tanto a los negocios del casco histórico como a los de extramuros. Nosotros podemos sumar y por eso nosotros decimos que hace falta un plan integral de apoyo al comercio. Y además lo hacemos con una mirada especial a dos sectores o digamos dos ámbitos. Uno es el comercio tradicional y yo también le quiero dedicar una parte al comercio de extramuros. Entre las medidas destacan la denominada por el candidato a la Alcaldía Bruno García como una peatonalización inteligente que busque la convivencia entre las ventas y el aparcamiento y las bonificaciones de apertura para luchar contra los locales vacíos. Seguir con una peatonalización que permita el acceso y que permita la convivencia y que permita también la actividad económica. Somos partidarios de bonificar y de colaborar y ayudar a aquellos que son valientes para generar economía porque hacen además de un trabajo que es de generar empleo, da un servicio a la ciudad. Un comercio da un servicio a la ciudad. Así García también habla de la creación de la escuela de comercio a nivel municipal, la disposición de señalización específica y la mejora del acceso a las tecnologías y la limpieza. Bajo el lema para que la ciudad funcione y con el rostro de Óscar Torres como motor del cambio por el que apuesta el PSOE para Cádiz. Así se presenta el cartel que los socialistas utilizarán desde este viernes y hasta el próximo 26 de mayo para anunciarse ante los ciudadanos en estas elecciones municipales. Un cartel que se presentó de manera virtual y al revés, en una pantalla en la plaza de Carlos Díaz. Un homenaje, como señaló el candidato socialista Óscar Torres, al único y mejor alcalde socialista que ha tenido Cádiz. Que teníamos que reivindicar la figura de don Carlos Díaz como lo que es, como el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en su historia. Y por eso hoy queríamos aquí, en esta plaza, volver a rendir enésimo homenaje a don Carlos porque desde luego se lo merece y nosotros queremos ser el próximo equipo de gobierno de la ciudad. Torres se presenta a estas elecciones con la única intención de convertirse en el nuevo alcalde de Cádiz como la alternativa real a una ciudad que lleva paralizada durante ocho años. Y una ciudad, en definitiva, que se la trate con más cariño de lo que se le está tratando. Una ciudad que no puede volver a mirar atrás, ni estos últimos ocho años, que han sido una continua pérdida de oportunidades. Y ahora llega el momento de terminar el trabajo que, como señaló Óscar Torres, se empezó hace año y medio desde el PSOE, donde se han llamado a las puertas de cada barrio, de cada asociación, y se ha visitado cada punto de la ciudad. Una campaña electoral en la que el Partido Socialista va a recuperar la alcaldía de la ciudad de Cádiz. Una campaña electoral en la que con este grupo de hombres y mujeres vamos a seguir haciendo lo que llevamos un año y medio, que es recorriendo cada calle, cada barrio, cada asociación de la ciudad para transmitir el proyecto del Partido Socialista para estos próximos cuatro años. El próximo 28 de mayo, los gaditanos y las gaditanas estamos ante una cita que, como he dicho, es histórica. Vamos a decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de responsabilidades queremos para los próximos cuatro años para nuestra ciudad. Un inicio de campaña que contó con el respaldo de la lista de candidatos, militantes y nombres representativos del partido en Cádiz, como José Pacheco o Chiqui Pérez Peralta, que mostraron a Óscar Torres su apoyo en esta nueva campaña electoral. Sobre un tablón de madera portátil, llenando un cepillo con cola y colocando un cartel protagonizado por la candidata Marina Liberato. Así de tradicional ha sido el inicio de la campaña electoral de Podemos, que se presenta como alternativa al gobierno actual, también de izquierdas. Un partido que, como señaló el alcalde, quiere convencer en estos 15 días a los gaditanos que Podemos es la verdadera alternativa para mejorar Cádiz con sus propuestas realistas. Propuestas con las que quieren mejorar la vida de los gaditanos y, sobre todo, centradas en los trabajadores municipales de la ciudad, los internos y los externos, apostando por la municipalización de servicios. Quiero que la ciudadanía conozca cómo funcionan las políticas municipales, qué modelo de ciudad se quiere, por qué es importante, por ejemplo, que es algo que, si es verdad, que siempre es un poco de conflicto el tema del aparcamiento, de la parte de la peatonalización. Todo eso es muy importante explicarlo de verdad, pero de verdad no contando, como decía mi tía, no contando el cuento de la buena pipa. La candidata de Podemos, Marina Liberato, apostilló que el actual gobierno, que en su opinión ha hecho algunas cosas bien, le ha faltado valentía para tomar algunas decisiones importantes para la ciudad, especialmente las relacionadas con las empresas municipales. Para Podemos, gestionar el ayuntamiento es como gestionar una casa en la que tienes unos gastos fijos y, si no hay para tomarse una cerveza, como señaló Liberato, no se toma. La candidata a la alcaldía por Podemos, Marina Liberato, ha presentado su paquete de medidas enfocadas hacia un turismo sostenible y fuera de la estacionalidad. Entre las propuestas destaca la acreditación de sostenibilidad, que distinguirá a las empresas y otros establecimientos que enfoquen sus esfuerzos en un turismo ordenado y la imposición de una tasa turística que revierta en la economía de la ciudad, tal y como ocurre en otras comunidades como Cataluña, según ha indicado Liberato. Y el sello de sostenibilidad te permitiría, además, un reconocimiento, porque es un sello que hay a nivel europeo, te permite un reconocimiento para que te manden las agencias de otros países, te manden gente, allá se cree una red de turismo sostenible. La candidata ha insistido en la necesidad de impulsar un cambio de modelo que mejore el resultado económico que suponen las visitas de viajeros a la capital. En este sentido ha subrayado la importancia de potenciar el patrimonio histórico y cultural. El modelo hay que cambiarlo, hay que cambiarlo a un modelo sostenible, lineal en el tiempo, que además ponga en valor todo el patrimonio cultural que tiene Cádiz, que pueda haber una convivencia armónica entre la persona autóctona y la persona turística. Por último, la alcaldaba le plantea como prioridad el control y ordenación de los apartamentos turísticos por medio de los recursos jurídicos del ayuntamiento. El candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez, señaló en su primer acto de campaña que su programa está ajustado a las necesidades reales de la ciudadanía y con una posibilidad de ejecutar del 100%. Sánchez ha puesto de manifiesto la ilusión y las ganas con las que afrontan desde la formación naranja a la carrera hacia el 28 de mayo. El voto de Ciudadanos es el voto útil, el verdadero voto útil, el verdadero voto del cambio en la ciudad de Cádiz es el voto a Ciudadanos. Nosotros ya hemos visto cómo en la ciudad ha pasado el Partido Popular, ha pasado el Partido Socialista, ha pasado este grupo de izquierdas, este conglomerado que no han sabido arreglar los problemas que tiene la ciudad. El voto útil, el voto del cambio, es el voto a Ciudadanos. Según el candidato de Ciudadanos, las perspectivas que manejan son muy positivas y ha afirmado que serán decisivos en la composición del gobierno de la ciudad. Sánchez habla de moderación y sentido común. Nosotros sabemos que vamos a entrar, sabemos que vamos a ser decisivos en el próximo gobierno de la ciudad y que nuestro partido va a ser el que va a poner esa moderación, ese sentido común y ese trabajo por y para los gaditanos. Eso es lo único que nos mueve, nuestra única motivación y para ello también me he rodeado del mejor equipo, la mejor lista que se presenta aquí a Cádiz, la mejor candidatura. Juan de Dios Sánchez ha avanzado que seguirá dando a conocer y presentando los 10 ejes del programa electoral que engloban las medidas y propuestas para, ha asegurado, revivir Cádiz. El candidato de Vox, Francisco Martín, protagonizaba el inicio oficial de la campaña a medianoche con la tradicional pegada de carteles en la glorieta Simón Bolívar, frente al olivillo. En su mensaje de arranque del periodo electoral, Martín insistió en que Vox es el único partido que garantiza el cambio en Cádiz. Llevamos ocho años sufriendo la incompetencia del gobierno del Kichi. Ha abandonado a los gaditanos, los tiene sin servicios sociales adecuados. Nuestra familia, nuestros hijos, tienen que convivir con una creciente inseguridad en nuestros barrios. Cada vez más casas ocupadas, frente a los que los han apoyado, que han sido sumuletas, que gracias a ellos está ahí el Kichi, son los verdaderos culpables, que es el Partido Socialista, frente a un Partido Popular que dice una cosa y luego hace otra. Vox es el único partido que puede garantizar el cambio. Ahora Cádiz arrancó su campaña en la Plaza del Mentidero. Miembros de la candidatura encabezada por Eugenio Belgrano y simpatizantes descubrieron el cártel de la formación con el lema Vota por Cádiz con corazón. Porque tenemos 15 días para que el gaditano sepa de que Cádiz tiene solución y que ahora Cádiz se va a dejar los dientes por ellos, pero sobre todo se va a dejar corazón, porque aquí todos estamos por nuestro amor, por nuestra tierra. El alcaldable por Cádiz sí quiere recuperar la tacita de plata A partir del 28 de mayo, Ismael Beiro denuncia que las calles de la ciudad están sucias y propone medidas para cambiarlo. Entre ellas una campaña de desinfección y de ratización, 3 millones de euros más para el contrato del servicio de limpieza y el baldeo con jabón. El baldeo tendremos que buscar soluciones para que no se baldee con agua potable y sin buscar algún tipo de depuración del agua del mar para que pueda, junto, que es muy importante, que nos lo piden todas las vecinas, que ya está más pendiente que nosotros. El que lleva jabón está a Cuba. Ellas lo que quieren es salir a la calle, que estén limpitas y que huelan bien. 14 y 51 minutos de la tarde. Continuamos y nos centramos ahora en el ámbito turístico. Conocer el modelo de ciudad que cada partido propone ha sido el objetivo del encuentro organizado este viernes por Calle Viva, que prosigue su batalla contra la turistificación. La Fundación de la Mujer ha acogido una reunión organizada por el colectivo Calle Viva con representantes de los partidos políticos que concurren a las municipales para conocer de primera mano qué modelo de ciudad proponen. Son las carencias que acarrean la turistificación, la expulsión de vecinas y vecinos, el difícil acceso a la vivienda. Ya tenemos una pirámide demográfica invertida y creo que ya es hora de tratar un modelo de ciudad en el cual sea que apueste por ciudad y no ponemos el cultivo turístico. Yo creo que el nuevo gobierno que entre tiene que ser tajante hacia ello. Y sobre todo, como digo, un modelo de ciudad hecho para la ciudad, con la industria turística, por supuesto, ahí presente, puesto que es un recurso que nosotros estamos viviendo, pero no tanto como estamos viviendo sin masificar, sino un poco más de convivencia y sostenible. El colectivo ciudadano ha centrado su batalla en el impacto que la turistificación ha tenido en el precio de la vivienda, en la salida de ciudadanos y ciudadanas hacia otras localidades de la bahía, en la calidad del empleo generado, o como explican, en la invasión de zonas comunes que han convertido a Cádiz, dicen, en un parque de atracciones, restando el potencial valor singular que contiene y desplazando a los habitantes de la ciudad de dichas zonas. Tiempo para el deporte. Esta Casa Onda Cádiz Televisión estrena este viernes a partir de las 9 de la noche un especial submarino amarillo para realizar un seguimiento en directo del partido que enfrenta al Mallorca y al Cádiz Club de Fútbol en Sogmox. Será conducido por nuestro compañero Nacho Limón y acompañado en el plató por los comentarios técnicos de Hugo Alberto Baca, arbitrales de Juan Antonio García, junto a José Manuel Figueroa, Ángel Lago y Juan Antonio Bocuñano. Los espectadores serán protagonistas con participación en vivo a través de las redes sociales. Sus mensajes irán apareciendo en pantalla mientras la mesa comenta el desarrollo de un partido que resulta vital para los intereses del conjunto cadista. Tour Universo Mujer llega a Cádiz con un amplio programa para fomentar la práctica deportiva. El evento, que reunirá a 32 federaciones y dará visibilidad a la mujer en el deporte, ha dado comienzo con un foro en el Instituto de Educación Secundaria Fernando Aguilar, en el que han participado referentes nacionales e internacionales. El Instituto de Educación Secundaria Fernando Aguilar ha sido escenario del foro Universo Mujer. Moderado por la patinadora internacional olímpica Sara Hurtado, ha contado con la presencia de alumnado del centro y la participación en el coloquio de referentes femeninas en el mundo del deporte a nivel nacional e internacional, como la gaditana y madrina del evento en Cádiz, Andrea Sánchez, campeona del mundo de Balomano Playa, Gisela Pulido, campeona mundial de kai surf y Carmen Calvo, ex-yudoca y responsable de comunicación de la Federación Española de Judo. Un cumpleaños que celebraba a alguna amiga y nos llevaba a la pista a patinar y era todo risas y una vez nos dijo mi madre, a mi hermano y a mí, oye, ¿queréis aprender a hacer esto en plan bien? Y pues fui a empezar a patinar y yo en mi caso me enamoré. Daros mí como yo empecé Balomano es muy sencillo porque empecé aquí al lado, en el Tierno Galván. Yo empecé haciendo, solo había por la tarde, judo, Balomano y flamenco. Yo me apunté a todo lo que no era flamenco porque no se me daba bien bailar. Por ahí empezó mi amor por el Balomano, empecé a jugar aquí al ladito y al final en Cádiz, ¿qué tenemos? Si no es buen tiempo, playa, la playa Victoria. Mi relación con mi padre era como muy muy buena, al final siempre estaba con él todos los días, después del colegio me iba a hacer surf, snowboard, skate, windsurf, o sea, de todos los deportes que hacía él. Y el kite era el deporte que no me dejaba practicar porque era muy peligroso. Y claro, a los niños cuando no les dejas hacer algo, más lo que él, pues fue un poco así. Y bueno, yo llegué al judo de manera obligatoria, o sea, porque yo aprendí a andar en un tatami. Y diréis, ¿cómo aprendí a andar? Pues porque mi padre era judoka, mi familia era toda, venían todos de practicar judo desde pequeño, se lo había, lo trajo mi abuelo aquí a la ciudad de Cádiz. Han de partidos sobre los retos de la mujer en el mundo del deporte y de la sociedad, así como los éxitos de las deportistas en sus respectivas disciplinas. Tour Universo Mujer se va a desarrollar este fin de semana con epicentro en la Plaza de San Antonio y la Arena de la Playa de la Victoria. La Carrera Solidaria Cádiz en Forma por la Igualdad cerrará un extenso programa de actividades en las que estarán representadas 32 federaciones deportivas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad matinal tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 28 grados de máxima y los 16 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo alto en el interior y en la sierra permaneciendo soleado en el resto. Las temperaturas sin cambios que fluctuarán entre los 29 grados de máxima de Jerez y los 11 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de flojos variables y de levante en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con nubes de evolución acompañadas de brumas a primeras horas del día. Más probables en la Janda y en el campo de Gibraltar. Las temperaturas en descenso y con vientos del este girando a poniente por la tarde. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! 14 y 58 minutos de la tarde con el parte meteorológico nos despedimos. Más información con nuestra compañera Carmen Mas a partir de las 8 y media de la tarde. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!